Música Buenas amigos de Youtube Aquí habrás comentado de un nuevo video El cual les traigo una comparación gráfica Del Modern Warfare 3 con el Call of Duty Ghost Dos juegos de Infinity War Y bueno esto es un video un poquito especial Para ustedes Ya que recopilar el canal oficial del Call of Duty El cual la fuente también está en la descripción Y espero que todos ustedes Estén contentos con esto Pueden darle like y mandárselo a sus amigos Para ver esta calidad gráfica Y bueno comenzamos con el Capitán Price Del Modern Warfare 3 Como podemos ver el motor gráfico de este juego Comparado con el jugador del Call of Duty Ghost El personaje este morenito sexy Que podemos ver acá Y también los cascos Está diseñado con un motor gráfico más detallado Estos gráficos de este juego Están más diseñados Como que para los detalles Quiero decir de este juego Como podemos ver aquí Tiene todo diseñado Los botones Los personajes Se le ve todos los rasgos faciales Y el cual es inminente Los ojos Las pupilas Como se notan Como se puede distinguir el pelo El cabello La piel Y bueno el contacto Estos personajes son bastante buenos Y lo que más me llamó la atención Fueron los perros Miren el perro de Modern Warfare 3 Que feo Los dientes Y miren este perro de acá Como es Aquí podemos ver También como están diseñados El movimiento de este perro Como fueron entrenados Así como las películas Y eso Y también podemos ver Las manos de los jugadores Los brazos Como están Este de Modern Warfare 3 Nada más tenían guantes Los dedos Miren que feo se ven Fíjense bien los detalles Y bueno Como comparándolo ya con el The Call of Duty Ghost Miren las brazos Se ve hasta Hasta las quemaduras del sol Se ve los pelos Se ve las cortadas Los morotones La sangre Como corre Las uñas Miren como está diseñado El motor gráfico de este juego Que viene O sea es más detallado Hasta el Village Del Modern Warfare 3 Comparando ya como el mapa El multijugador Lo podemos comparar con La jungla De este Call of Duty Ghost Mucho mejor que el del Black Ops 1 Que viene siendo Jungle Y este juego Es bastante bueno En cuanto a la calidad Bastante mejorado Y también Miren que lindo Como se ve El agua caer El humo Como sale Lo caliente que está el agua Y nada chicos Simplemente aquí Para que vean Que este juego Vale la pena Que viene con mejor calidad Espero que les haya gustado Pueden dar el like A este video Compartirlo a sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!